Continúa en grave estado de salud Benjamín Gamón, de 23 años, uno de los jóvenes que fueron atacados a machetazos en una playa del Estado Mexicano de Oaxaca, quien fue trasladado en un avión sanitario hacia la Ciudad de México tras quedar herido de gravedad por una lesión en la cabeza y permanece internado en estado reservado en el Hospital General de la Capital Mexicana, donde iba a ser intervenido quirúrgicamente. El ministro de Economía pondrá en marcha desde esta semana un nuevo paquete de medidas económicas tendientes a contrarrestar los efectos de la alta inflación de abril, que ascendió a 8,4%, cifra que batió todos los récords, no solo fue el mes más alto desde 2022, sino también el dato más elevado de este gobierno y de la gestión del ministro de Economía, Sergio Maza. Turquía se encamina a la segunda vuelta de sus elecciones presidenciales, después de que el presidente Recep Tayyip Erdogan y el candidato opositor Kemal Kilidaroglu obtuvieran el domingo menos de la mitad de los votos, tras el recuento de casi todas las boletas. La calma volvió a la franja de Gaza y ya Israel, luego de la entrada en vigencia de un alto al fuego que puso fin a cinco días de hostilidades entre el ejército israelí y grupos palestinos, que dejaron al menos 35 muertos, casi todo palestinos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!